La responsabilidad afectiva es un concepto importante en las relaciones interpersonales, especialmente en el contexto de las relaciones románticas y amistosas. Se refiere a la práctica de ser consciente y considerado con los sentimientos, necesidades emocionales y límites de otras personas. La responsabilidad afectiva implica varias dimensiones clave, por ejemplo. 1. Autoconciencia Empieza por entender tus propios sentimientos y emociones. La introspección y la reflexión pueden ayudarte a comprender mejor cómo tus estados emocionales influyen en tus interacciones con los demás. 2. Educación emocional Aprender sobre emociones, cómo se manifiestan y cómo afectan a las personas. Esto puede incluir leer libros, asistir a talleres o incluso buscar terapia para entender mejor los aspectos emocionales de uno mismo y de los demás. 3. Comunicación clara y honesta Hablar abiertamente sobre tus sentimientos, necesidades y expectativas en una relación. Esto también significa escuchar activamente y con empatía cuando la otra persona comparte sus emociones y pensamientos. 4. Respeto Reconocer y respetar los límites emocionales y físicos de los demás. Esto implica pedir consentimiento y evitar asumir que sabes lo que es mejor para la otra persona. 5. Autonomía emocional Evitar la dependencia emocional. Aunque es natural buscar apoyo emocional en las relaciones, cada persona debe ser responsable de sus propias emociones y no esperar que otros resuelvan sus problemas personales. 6. Manejo de conflictos de forma saludable Enfrentar los desacuerdos y conflictos de manera constructiva, sin recurrir a la manipulación, el desprecio o la evasión. Esto incluye saber cuándo es necesario disculparse, negociar y establecer compromisos. 7. Empatía y compasión Trata de ponerte en el lugar de los demás y ver las cosas desde su perspectiva. Comprende que sus emociones y reacciones son tan válidas como las tuyas. Ahora veamos algunos puntos importantes sobre la responsabilidad afectiva. 1. No es sinónimo de sacrificio constante. Ser responsable afectivamente no significa que siempre debas poner las necesidades de los demás antes que las tuyas. Es fundamental encontrar un equilibrio entre cuidar de los demás y de ti mismo. 2. No justifica el comportamiento abusivo. La responsabilidad afectiva no debe usarse para justificar o excusar el comportamiento abusivo. Aunque una persona pueda sentirse herida, frustrada o enojada, no tiene derecho a reaccionar de manera abusiva o dañina hacia los demás. La responsabilidad afectiva implica manejar tus emociones de manera saludable, no descargarlas en otros. 3. Implica crecimiento y cambio Desarrollar la responsabilidad afectiva es un proceso de crecimiento personal. Puede desafiar creencias y comportamientos antiguos y recurrir a cambios significativos en la forma de pensar e interactuar. 4. Requiere práctica y paciencia. Como cualquier habilidad, la responsabilidad afectiva requiere práctica. Habrá errores y aprendizajes en el camino. Y es importante ser paciente contigo mismo y con los demás durante el proceso. La responsabilidad afectiva es crucial para mantener relaciones saludables y equitativas. 5. Contribuye a un entorno seguro y de apoyo, donde todas las partes se sienten valoradas, escuchadas y respetadas. Para saber más de tipos de comportamiento, ve el siguiente video. Si te ha parecido útil la información, dale like y suscríbete al canal. Por el momento, esto ha sido todo. Atentos al siguiente video. Hasta la próxima.